Por su parte, la Iglesia Católica insiste que la reforma al Código Civil no es buena para su ideología. La Iglesia Católica considera que la reforma al Código Civil, propuesta por la diputada local Mónica Robles Baraja sobre el matrimonio igualitario, está mal hecha, por lo que diversos grupos ciudadanos se han manifestado en los diferentes foros que se han realizado en todo el Estado. Son personas que son conscientes de que no se puede poner al mismo nivel, no se puede poner en el mismo trato las relaciones sexuales, afectivas o incluso económicas que pueden existir entre personas del mismo sexo con la dignidad y grandeza del matrimonio. Eso es lo que están las personas defendiendo y manifestando. Señaló que no hay justificación para la violencia que se ha suscitado en los foros, especialmente en los casos como el de Coatzacoalcos, donde se determinó que al no existir las condiciones de seguridad, lo mejor era suspenderlo. Lamentablemente, ¿qué pasa en los foros? Que estas personas con su equipo van y simplemente adoctrinan, muestran lo que ya hicieron, o sea, ya hicieron su esquema de trabajo, exponen, por decirles a ustedes, 85 minutos, lo que ellos creen y piensan que debe saber la gente. Andan anunciando una cosa que a la gente no le interesa. Le interesa una minoría probablemente incluso seducida o movida por ciertos intereses. Entonces hace falta escuchar a la gente. Preciso que la Iglesia Católica respeta las uniones entre personas del mismo sexo, sin embargo, dicha unión no debería ser llamada matrimonio. Por ello, dijo que harán uso de los derechos de la libertad de expresión y se manifestarán para evitar que se apruebe la reforma, que además consideró que tiene otros puntos como el del divorcio exprés, que podría dejar en la indefensión a la mujer. Denise López Barrera, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.